hola hoy vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático por el nuevo 8 entramos en la aplicación de ajustes vamos a pantalla y brillo y aquí buscamos desactivación automática de pantalla podemos cambiar a 30 minutos no tenemos que confirmarlo sino que podemos volver dejar el teléfono para 30 minutos después de esa cantidad del tiempo se va a desactivar y bloquear automáticamente y sin problemas es todo muchísimas gracias por ver el vídeo